Es la primera vez que yo veo que un reality, tanto el público como los participantes e incluso muchos conductores se lo están tomando muy personal, tan personal que trasciende la barrera de lo que es el juego. No olvidemos que un reality es un juego, un reality show, como su nombre lo dice, reality show. Básicamente es una telenovela con contenido y con competencia. Lo único que una novela te da en el libreto de afuera para adentro y en el reality tú escribes el libreto de adentro para afuera. Las estrategias todas son válidas, siempre y cuando, y esto sí lo quiero aclarar, no lastimes, no laceres a un compañero. Al menos yo no juego así. Yo cuando juego, juego a ganarte. No juego a destruirte. Pero que en cuatro elementos me puse de acuerdo con Cervoni para darle la vuelta y le engañamos a todo el mundo. E hicimos creerle a todo el mundo que Cervoni y yo estábamos peleados y nos tirábamos. Y al final hicimos una estrategia y terminamos poniendo a Rod el bebé en la denominación. La gente va a decir, Camejo, es que tú traicionaste. Es una estrategia que yo hice con Cervoni, porque con Cervoni tengo una amistad, hicimos ese juego y después pusimos a otra persona. Es parte de una estrategia. Que porque llevó la información de mar a tierra y de tierra a mar. Es su estrategia. ¿Por qué no va a ser válido? Pero desafortunadamente para bien o para mal, ¿el día está considerado aquí afuera como impresionante? Ya está mentiroso. Pero es que, es que volvemos a lo mismo, porque se está tomando el juego como un ataque personal. Entiendo también el punto de que la diferencia entre ir al cine o ver una novela a un reality show es que al cine tú no vas a sentirte identificado con un personaje. Tú no te sientes identificado con Terminator ni con Rambo, ni sales de la película con... No, no sales así. Pero cuando tú ves un reality show, tú te identificas con un personaje porque esos participantes fueron escogidos después de un análisis psicológico minucioso. Y son participantes que de una forma u otra son representantes de los objetos sociales a los cuales pertenecemos todos. Entonces, por ende, tomamos partido a favor de uno o a favor del otro. Pero finalmente, no deja de ser un reality show, no deja de ser un programa de televisión. Perdóname, ¿y no crees que a la empresa le salió caro, o sea, considerando todo lo que me estás diciendo, a la empresa le salió caro la participación de un Adrián Marcelo, si es que realmente hicieron todo este estudio previo antes de entrar a la casa? Más caro le salió la salida, ¿no? Pero el tema, el tema yo siento que estuvo, es que hay un guasón en este reality, pero no hubo Batman. No hubo un Batman, porque cuando tú entras a un reality con un pasado que enrique tu presente, y que te lo pueden sacar en cualquier momento y eso te desestabiliza, entonces el guasón siempre va a ganar. El tema estuvo en que tenía que haber habido. ¿Y si va a poder ser el nuevo guasón? No creo, no creo que le llegue para tanto. Oye, ¿qué le dirías a la gente que dice que sean estos grupos de brujería y está llegando a la final? No hombre, si fuera... Si realmente eso del brujo existiera y todo ese rollo, no pediría a la final, pediría ser millonario, no sé. Pediría tener una película en Hollywood, bueno, ya tiene una. Pero hombre, imagínate que voy a ser magianera, fufu, brujería, sandero. ¿Para qué, Julio? A ver si paso la próxima semana y me gano la salvación. No me chingo, ¿qué tonto eres, güey? Pídele para que digas, güey, ¿para qué? Para tener 10 millones en la bolsa y vivir como el peña allá en España, toda madre, ¿no? Dijo, para eso lo utilizaría, ¿no? Para ver si paso la salvación, en una tablita ahí. Lo único es que, siendo honestos, ¿Quién de esa casa tú le ves un perfil más o menos deportivo para ganar las pruebitas que están poniendo? Porque que tú digas, guau, qué prueba, reto cuatro elementos, súbete. No, no, no. Pero si a duras penas no pueden caminar ni por unas vigas, ¿quién va a ganar? El que tenga un poquito de noción deportiva. Es que es la verdad, digo. Es que, no es que tú digas, es que pusieron una prueba de historia de México. Que ojo, si ponen una prueba de historia de México, yo puse así en estudiar. En una de esas ganas. Pero, pero, ¿quién? Objetivamente, dime a alguien ahí que tú digas, perfil deportivo de Casamar. Ninguno. Por eso, Agustín, que ha estado en realities de competencia, llámese Guerreros o Veloz, y Sean, que practicó deportes, tienen una ventaja en los Juegos de Salvación. Sin embargo, pueden cambiar las cosas, igual ayer se los empinó esta gala y... Puede ser, pero lo que hoy es... Es como... Julio, ¿por qué tú en Reto Cuatro Elementos mandas a los chamaquitos de 20 años, teniendo tus 50, los mandas a su casa? Bueno, porque siempre he hecho ejercicio, y llega alguien que quiere intentar, y le gana la experiencia. Pero, ¿por qué he participado? ¿Por qué a lo mejor mi amigo el Burro Barranqui no está en Reto Cuatro Elementos? Bueno, porque se dedica a conducir. Oye, finalmente, a mi parte, a propósito de esa cercanía de la que hablas con Sean, hay muchos comentarios, publicaciones en redes sociales, donde dicen que Sean no viene desde abajo, como muchos dicen, y que su papá es cineasta, que es muy acomodado en Cuba. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? ¿O qué crees de esto? Amigo mío, este, mira, yo no te puedo hablar de la realidad de Sean en Cuba, porque yo no viví en Cuba en su época, ni viví en su casa. Te puedo hablar de la mía. Mi realidad, que yo era hijo, mi padre y mi madre, que en paz descanse, y lo digo con todo respeto, Gladys y Antonio son personalidades dentro de la cultura de Cuba. Te estoy hablando que mi madre coreografiaba al Bolshoi, al American Ballet Theater, y que mis padres tenían todos los fines de semana, o el Carlos Marques, o el García Lorca, y tuvieron por más de 15 años, dos, tres programas televisivos, produciendo los sellos, durante 15 años, siendo, ¿entiendes la magnitud? El Chino Chong, director de novelas, de películas, Gladys y Antonio, diré, aquí arriba. Y mi realidad, la mía, es que cuando llegó el periodo especial, mi desayuno, era un vaso de agua con azúcar, con azúcar prieta, medio pan, llegaba a la escuela de arte, me daba un, a la hora de la comida, bueno, llegaba caminando, después de caminar 20 kilómetros a la escuela de arte, este, dábamos 5, 6 horas de clase, me daban un plato de chícero, uno con una sopa de chícero, a las 7, 8, 9, en dependencia, lo que me quedaba, a entrenar, regresaba, caminando otros 20 kilómetros, subía las escaleras, porque no había luz, porque en Cuba había, en mi época, había 8 horas de luz, 8 horas de luz, no, y, tenía que subir 19 pisos, por las escaleras, y con dos huevos, hacíamos un, como un, un huevo revuelto, para cuatro, porque lo esponjaban, y le echaban agua, y yo era hijo, de la edición, entonces, tú no, obviamente no conoces, digo, porque todo el mundo, es que si, tú, pero esa es mi realidad, de ahí para abajo, no tiene que ver, la prominencia del personaje, con su propia situación, hermano, porque había la probabilidad, de que sí sea verdad, pero obviamente, tú no conoces, esa parte de siempre, yo te digo, cuál es mi realidad, y dónde estaban, mis padres, estoy hablando, que yo era, de cierta manera, un tipo, yo tenía un auto, que no tuviera gasolina, ese otro boleto, el chino, el chino, tiene una bicicleta, entonces, si ese es el transporte, y la mayoría de la gente, utiliza una bicicleta, ustedes podrán decir, ya, me entienden, cada quien va a tomar, su decisión, lo que yo sí, te tengo que decir, es que durante, casi dos años, yo utilicé un par de zapatos, que eran una talla más chica, y que le ponía unas plantillas, le hacía unas plantillas, de cartón, por abajo, para que no me quemaran los pies, porque tenían huecos, en la suela, y yo era hijo, y la decía Antonio, entonces, este, ahí te puedo poner una perspectiva, de cómo pudo haber vivido Sian, pero no, pues Sian es nadie, entonces, digo, porque, si escuché ese video, de que tú eres millonario, ¿no? ¿Quién es millonario? Si nomás tienes un poquito más de dinero, de lo normal en Cuba, pasa al bote, ¿eh? No hay de que, no, 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 pasa al bote. Gracias. Gracias. Gracias.